El servicio que presentamos hoy, 012 a tu lado, estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año. También está pensado para los jóvenes que sufren acoso escolar, ciberacoso, o que son víctimas de distintas adicciones que les despojan de libertad y voluntad para llevar adelante sus proyectos de vida. Al otro lado del teléfono van a contar con psicólogos y con otros profesionales que, además de ser una voz amiga, les van a evaluar y les van a poder ofrecer una primera asistencia y asesoramiento, tanto psicológico como emocional. Este servicio, como novedad, también estará disponible a través de un canal de WhatsApp que hemos puesto ahora en práctica y que está funcionando también las 24 horas del día y también todos los días del año. Igualmente, hemos ampliado el servicio de atención 012 mujer para mujeres que están sufriendo violencia. Y también ya a partir de ahora va a funcionar todos los días a todas horas. Podrán contar con él, por tanto, ya esta Navidad, precisamente en estas fechas donde la soledad y la nostalgia se acusan más. Por eso, todos los madrileños tienen estos servicios a su entera disposición. Todos los madrileños sin excepción, sin importar ni el día ni la hora. Todos tienen a la Comunidad de Madrid junto a ellos. La soledad no entiende de edad ni de condición sexual, económica o geográfica. Le puede ocurrir a cualquiera. Dentro de una estrategia global contra la soledad no deseada, la Comunidad de Madrid da un paso más con este servicio 012 a tu lado. Un teléfono de atención continua para quienes sufren esta situación. Para que las personas que estén solas y que necesitan a alguien que les escuche y les acompañe tengan siempre a alguien a su disposición. Y aunque la soledad puede afectarnos a todos, de hecho es una gran pandemia que nos afectará a muchos en el futuro si no nos cuidamos, las cifras sobre todo demuestran que en Madrid se ceba especialmente con los mayores. Uno de cada cuatro vive solo. Una de cada seis personas se siente sola o está viviendo en situaciones de soledad ni buscadas ni deseadas. Por tanto, este servicio lo hemos puesto en marcha con un compromiso dentro de esa estrategia global donde están participando entidades y organizaciones que mejor conocen esta realidad. Y con ellas hemos ido diseñando políticas en positivo que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por la soledad. Esta es una medida más de muchas que llegarán. También hemos puesto en marcha el sistema de videoatención y el canal de mensajería instantánea en la web de la comunidad para que toda la administración esté a disposición de los madrileños de una manera ágil, sencilla, personalizada. Y también con oficinas móviles como esta que estamos visitando y que empezarán a circular por todas las carreteras de los municipios de la Comunidad de Madrid. Por eso, les anuncio que en 2023 se pondrá en marcha un servicio como este de oficinas móviles de atención al ciudadano que dará servicio en 143 municipios donde no hay una oficina física. Esto está pensado especialmente para las personas que viven en zonas rurales más alejadas o que necesiten un servicio más allá del tecnológico. La Comunidad de Madrid piensa en todos los madrileños y en igualdad.